¿Qué es el ViveDigital? Esto ViveDigital ha sido muy importante porque hemos encontrado un aliado estratégico para nosotros que nos ha permitido en primer lugar darle un mejor aprovechamiento a nuestros puntos ViveDigital porque tienen una tecnología que no todo mundo la sabe utilizar y con los profesores que están vinculados al proyecto Pasto ViveDigital hemos podido tener la posibilidad de adelantar algunos cursos con estudiantes y con maestros que nos han permitido un mejor aprovechamiento de los puntos ViveDigital En este momento todo gira en torno a la tecnología todos tenemos acceso a un medio tecnológico desde un celular hasta un portátil desde el manejo de un correo electrónico o también el manejo de un cajero todo se hace a través de internet Con la ayuda de toda la capacitación que nos estaba brindando el proyecto hemos podido explorar otros terrenos dentro de la informática que a los profesores les está sirviendo de una manera muy importante para utilizar estas nuevas tecnologías Esta ayuda del proyecto Pasto ViveDigital nos está acercando un poco más a los profesores a las nuevas tecnologías y está siendo mucho más amigable el proceso de enseñanza-aprendizaje con los estudiantes Hemos tenido una respuesta inmensa de parte de estudiantes y docentes ya con Pasto ViveDigital hemos capacitado estudiantes tenemos el proyecto de los mediadores TIC que son estudiantes que comparten todo lo que ellos aprenden con los demás La finalidad de este proyecto es que estos estudiantes sirvan como apoyo a la comunidad educativa en el manejo de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información TIC La tecnología nos acerca más a nuestras metas Es muy gratificante porque yo escribo poesía Entonces a través de la tecnología a mí se me ha facilitado publicar mis poemas Por eso están estos puntos y nosotros estamos muy complacidos de prestarle el servicio a nuestros estudiantes pero también de hacer un trabajo social con toda la gente, los padres de familia de nuestros estudiantes y todos los habitantes de nuestro entorno que quieran utilizar esta tecnología Los puntos ViveDigital y la ayuda del proyecto Pasto ViveDigital nos permiten acercar a la comunidad A veces la gente puede ser que no esté vinculada a estos procesos porque no tiene la facilidad en su casa porque no tienen conexión a internet, porque no tienen un computador, no tienen una tablet Con estos puntos les acercamos a ellos las tecnologías les prestamos los equipos y los asesoramos con los gestores que tenemos nosotros en el punto ViveDigital y obviamente acompañados del proyecto Pasto ViveDigital y del Parque SOP con todos los docentes que nos han brindado Es importante que la comunidad esté preparada frente a estos nuevos retos y a estos cambios que la sociedad y la civilización están imponiendo Pero es importante que nuestros padres se empapen de ese tema y sepan cómo guiarnos Entre más tecnología tengamos, entre más nos acerquemos a las nuevas herramientas que nos brinda en este momento toda la informática pues nuestros estudiantes van a salir mejor preparados y van a poder enfrentar mucho mejor también las pruebas de estado Entonces la visión que nosotros tenemos es poder cada vez más mejorar la calidad de la educación que estamos impartiendo A mí me llena de satisfacción que el estudiante lleve una semillita de conocimiento ante la comunidad a sus casas, a sus hogares, que aporten algo a la sociedad que sean personas de bien, que reconozcan, que sean agradecidas, que tengan valores que sean excelentes profesionales con ética La invitación muy especial para que todo el mundo se vincule para que nadie se quede atrás Este tren ya arrancó Estos espacios que son unos espacios amplios, bonitos y modernos en los cuales van a tener la posibilidad de acercarse a estas nuevas tecnologías que les van a dar la posibilidad de hacer más fácil algunos procesos de su vida cotidiana producto de todo un esfuerzo del gobierno nacional, del gobierno municipal y de esta institución Pues yo invito a toda la comunidad educativa, a padres de familia, a docentes, a estudiantes a que hagamos parte de este proyecto que es muy importante para el desarrollo de nuestra comunidad Además, pues las claves son prácticas, son eficientes, son entretenidas, agradables y van a tener una gran satisfacción luego de haber aprendido algo importante para su vida para su desempeño diario Me queda por invitarlos a que conozcan más de estas tecnologías que son muy importantes y sobre todo que estén muy informados sobre este tema que es tan normal en nuestra sociedad Me queda por invitarlos a que conozcan más de estas tecnologías